El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de San Juan Que baila desde temprano, sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo, al baile me has de llevar Oye, mi cálmate, el diablo, no vayas a esa función Está tentándome el diablo de echarme el plato a Simón Adiós Juanito, ya vuelvo, le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas, ya que tú no quieres ir Llegó mi cálida temprano, se puso luego a bailar Se encontró de compañero, al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó Me lavo en la palomita, paraste en aquel bandido Donde ha de estar mi cálida, con su querido Simón Dios me los bendiga a todos, saludos ¡Ay!